Las condiciones meteorológicas son simplemente adversas, ya hay aviso de tornados para varias áreas de la región, incluyendo obviamente esos avisos de inundaciones y también de vientos, de tormenta tropical como lo que estamos experimentando en este lugar. Esta tormenta se está moviendo únicamente a dos millas por hora, mucho más lento que el paso de una persona al caminar. Especulan que en Carolina del Norte podrían caer 9 billones de galones de agua, lo suficiente para poder sumergir el estado de Carolina del Norte en 10 pulgadas de agua. Obviamente eso y el pronóstico de más lluvia es lo que está generando estas inundaciones históricas. Pedro Ultreras está en Jacksonville y nos muestra lo que está ocurriendo ahí en este momento. El huracán ya pasó, pero en Carolina del Norte la calma está lejos de llegar. Ahora vienen las verdaderas emergencias. Eso les ha quedado muy claro en Jacksonville, donde esta mañana grupos de voluntarios rescataban gente que se quedó atrapada por el agua en sus viviendas. Pues como puede ver así, no puede uno salir ni en una parte, no hay electricidad, no se puede mover uno. Íbamos a ir a la tienda y comprar más leche y comida para las niñas, pero pues ahora no se puede. Un río en esta comunidad se desbordó y poco a poco empezó a arropar casas, negocios como esta gasolinera y cualquier cantidad de autos y camiones que no alcanzaron a salir. Algunos se sentían afortunados de no estar en esa situación. Es triste, la verdad es un poco triste porque pues esto no le puede suceder a cualquier persona. Esta pareja de ancianos que rescataron cuando estábamos presentes se sentían afortunados y agradecidos. Nunca imaginamos que el agua fuera a subir tan rápido. Creo que subestimamos la fuerza del huracán, nos dijo el señor al ser rescatados. Este grupo de mexicanos vinieron a refugiarse a Jacksonville de otra comunidad, pero ahora están atrapados por el agua y se han enterado que las casas de varios de ellos quedaron inundadas. Y ahorita estar ahí era la única opción, pero está atorado. En el área de Jacksonville ya van más de 100 personas rescatadas entre ayer y hoy. Este motel se quedó sin techo y por lo menos 60 personas tuvieron que ser sacadas de emergencia la noche del huracán. No, pues está difícil ver así todo mal, todo. Y esta familia regresaba hoy a casa después de evacuar el miércoles pasado. Temía no encontrar su propiedad de pie y es que en este parque de casas móviles ayer rescataron 20 personas cuando los árboles cayeron encima de sus casas. En comparación de todo lo que he mirado por acá está bien. Venía nerviosa. Sí, porque venimos entrando allá y miramos muchos árboles caídos. Digo, ¿cómo estará? Porque como pueden ver hay muchos árboles aquí tenemos. La familia Viatoro ya se quedarán en casa, aunque no tengan energía eléctrica. Y es que como ellos hay por lo menos medio millón de personas en el estado, según el gobernador. Aranza desafortunadamente se teme que estas imágenes se vean con mucho más frecuencia, dicen las autoridades, porque no para de llover. Se teme que más ríos y arroyos se vayan desbordando y dejen más casas debajo del agua. Por eso se recomienda mucho a la gente que vive cerca de áreas susceptibles a inundaciones que evacúen lo antes posible. Aranza, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.